Música Mi gente, mañana vamos a estar viajando para Jarabacoa Hay parapente, hay río, hay caballo, adrenalina al máximo mañana Adrenalina al máximo mañana Son las 10.50, tengo que acostarme, tengo que levantarme a las 4 de la mañana Porque soy quien va a recoger a la persona y todo eso Entonces tengo que prepararme mañana a la mañana Y tengo que ir a buscar a la persona Porque tenemos que estar en Jarabacoa antes de las 8 De la mañana, vamos a ver si es posible Así que nos vemos mañana Va a ser un extraordinario día Nos vemos mañana Y ya amaneció, son como las 4 y media Por ahí, 4 y 25, 4 y media Ya estoy listo, estoy esperando que mi mamá Termine de cocinar con la cocina Ustedes saben que nosotros los hombres somos Terribles con la cocina Entonces ella me está ayudando en esa parte Y nada, voy a entrar ahorita No encuentro pues el carro Y a recoger a la persona que hacen falta Y ustedes saben No encuentro pues el carro en la cocina No encuentro pues el carro en la cocina Señores, acabamos de llegar al parapente Miren lo que hay para allá atrás Para allá abajo es que vamos nosotros Para allá, para allá abajo Mira, para allá abajo Para allá abajo Para allá abajo Y ustedes saben Esperemos salir vivos después de esto Y nada, esperemos que todo salga Salga bien Nos vemos ahorita Aquí les dejo todo No, 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 no Tienes que coger No, 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 no No, 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 no No, 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 no tengo aquí Pero tengo que ponérmelo O lo cojo con el pie Oh Dios mío Va a tirar a fuego Por dentro o por fuera Y ahora estamos ponando Me cuantos ¡Suscríbete al canal! 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 Soy aquí yo. Estoy en la cama. Sí. ¿vos han picado? Estoy en la cama. 住me en la cama. Si te atrasen. Tengo el mal. Tengo ganado. Tengo que playing. Tengo que ser una buena whatever. Lo que tengo que ir a hacer. Vamos, vamos, vamos para allá, ven, mira, te lo voy a enseñar, tú quieres hacer una carrera, ¿verdad? ¿Tú quieres ver? Vete adelante, vete adelante, que te lo voy a enseñar aquí donde yo estoy montado. Espérate, espérate, que tú sabes que tú le vas a pasar, pero deja que él se vaya adelante, tú ves, le dimos ventaja, vámonos ahora, ven. Ven, ven, ven. Yo sigo en mi casa, por Dios. Por Dios, por Dios. Yo sigo en mi casa, y yo sigo en mi casa. Solamente el marco en laずca, que no se ha verse en el lugar. Tú qué vas a manejar? grabate acá abajo, el que esta bajita obvio que es lo que Daniel? como vas allá atrás? dos manos al vaso, cuidado cuidado ahí es por Haití que vamos a salir seguro que es por aquí? el caballo dice que si bueno como que uno se va a tener que devolver a ver que lo que es lo vi frenando vos yo verdad? vamos a esperar y que paso, no por aquí? el camino sigue pero que esa baja yo estoy asustado jajaja ven que hay señal aquí jajaja vamos a esperar un rato espera un rato para que digan que no vamos después vamos si le doy para abajo no subo si dale dale mierda loco cuidado el paso tranquilo y listo hay bobito aquí creo que era por la calle el pegasus el pegasus activo es el hombre es el hombre entonces es mejor esperar porque hay dos caminos señores miren esos caballos en primer lugar están de amores mira lo segundo es que lo que acaba de ocurrir es que estos caballos bueno vamos a decir que son un poco orgullosos y no les gusta ver a uno adelante entonces no es que son mañosos ni nada de eso no 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 es que les gusta está adelante entonces nosotros ven un coro de tres adelante corriendo echando carreras y los caballos ahora estamos metidos en pleno monte entonces no sé si los caballos se quieren escapar que es una opción lo cual lo dudo porque ellos conocen la ruta pero el punto es wey para allá no es ah no te devuelvan entonces estamos esperando al grupo que venga con el guía a ver si no nos perdemos en esta vuelta así que ya ustedes saben corre un ching ahí con que no hay estabilización de caballos es ese rito que uno va a cruzar ustedes se van a meter en ese galvio no esto esta suce no tu estas bien pero esto si quieres espere dale para allá hombre da le cruce y como lo voy a llevar eso todo terreno mi gente lamentablemente el día ya se acabó se acabó lamentablemente el celular se me descargó pero pude hacer mucha toma bacana o sea hoy ha sido un día extraordinario no me arrepiento o sea hoy vivimos el día al máximo totalmente caballo para 20 o sea salto baiguate la vida es bonita se los recomiendo vivirlo 100% 100% o sea es algo espectacular espero que el vídeo le haya gustado no digan más mi nombre es jürgen muller me despido y espero que puedan disfrutar república dominicana de una manera espectacular me despido desde jarabacoa un lugar extraordinario que todo dominicano debe de visitar totalmente recomendable 100% bye a la máscilla que da a la